¡Suscríbete al canal! No sé cómo les dicen en otros países a esto, pero bueno, lo que pasa fue que me los encontré en la basura, entonces he decidido que voy a coger uno, el más bonito, el que se vea menos viejito, creo que sería este, y creo que voy a pintarle algunas letras o algún carácter acá, para cogerlo como una pieza. De decoración, no sé, vamos a ver qué sale. Hey, ¿qué tal primates? Bueno, una vez más, el día de hoy quiero mostrarles un poco del proceso de cómo pinté este serrucho. Lo primero que hice fue tomar algunas toallitas de papel y usar un poco de alcohol para limpiarlo. Entonces aquí podemos ver cómo vamos retirando un poco el óxido del que tenía, aunque no era mucho, pero sí tenía un poco de óxido. Entonces, utilizamos el alcohol y las toallitas de papel. Bueno, una vez que ya tenemos limpio nuestro lienzo, voy a proceder a realizar el sketch con un color, en este caso este color amarillo, para que no vayan a quedar muchas marcas en el lienzo al momento de aplicar la pintura. Entonces, en este caso voy a realizar unas letras de mi AK o como le decimos, se me olvidó cómo se le dice. O chapa, normalmente le decimos la chapa o el AK. Entonces, en este momento estoy tratando de decidir de acomodar las letras de la mejor manera, de que fluyan un poco dentro del lienzo. Una vez que ya tenemos nuestro boceto realizado, nuestro sketch, lo que voy a proceder es a aplicar una base de pintura blanca para después aplicar los colores encima de esta base blanca. Lo hago para que los colores agarren de la mejor manera y se vean brillantes, no se vayan a ver opacos, ya que nuestro fondo, el fondo del lienzo es oscuro, por decirlo de esta manera. Entonces, no se van a notar muy bien nuestros colores. ¡Suscríbete al canal! Se veía muy opaco, entonces decidí aplicar tres capas de pintura base, en este caso color blanco. Utilizo el secador para agilizar un poco más el proceso, porque es una comunidad que esperara hasta que la pintura seque y eso me va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, utilizo el secador para agilizar el proceso. Ok, en esta parte decidí realizar un carácter. Yo creo que ya todos los conocen este carácter, apenas terminé de plasmarlo, ya todos lo van a reconocer muy fácil. Bueno, pues la mayoría. Que crecimos viendo este tipo de personajes, ya sabrán cuál es. Bueno, a esta altura del video creo que ya todos más o menos saben por dónde va la cosa y lo que estoy realizando. En este caso, quise como darle una interpretación al logo de Dragon Ball Z, pero con mi chapa o mi IK. Entonces, pues aquí así va el proceso. ¡Sincamiento! Entonces, como parte del proceso, estuve mirando algunas referencias del logo de Dragon Ball Z y vi uno que es como... Creo que es como uno de los primeros que se realizó, no estoy seguro realmente, pero en este lleva como un dragón. Es como Chen Long, pero se ve un poco más caricaturesco, por decirlo así. Entonces decidí hacerlo ahí en la mitad del logo. Ok, una vez que hayamos terminado todo nuestro boceto, lo siguiente que voy a realizar es aplicar los primeros colores. En este caso voy a aplicar el color de las letras. Voy a intentar de representar lo más cerca posible el logo de Dragon Ball. Entonces voy a utilizar en este caso los colores amarillo y rojo. Una vez que ya tengo mis colores bases, he decidido hacer como una especie de degrade en el color amarillo. Entonces para esto utilizo un poco de color naranja, pero trato de iludirlo con agua para que quede lo más... ¿Cómo se dice esto? Como lo más difuminado posible. Entonces eso es lo que estoy tratando de realizar con agua. Es un poco difícil y es de paciencia y de técnica. Aunque esta todavía no la manejo muy bien, pero pues es más o menos por este lado. Utilizar agua e ir aclarando de a poquito y de a poco y de a poco el color. Y también con un poco del mismo amarillo se le puede ir bajando la tonalidad al color naranja. Para que quede este degrade o difuminado de la mejor manera. Bueno, acá ya empiezo a darle un poco de color al carácter principal que es el dragón. Entonces utilicé un color verde. ¿Te derrate? ¿Te derrate? ¡Sí! ¡Muy! 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 ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿A este color? ¡Muy! ¿Te la contas porque estaba seco? Mamá, está para acá, ese es el color, ¿lo hay tati? La que escuchan de fondo es mi hija, siempre anda ahí pendiente de qué ando haciendo, entonces me disculpan ahí. Una vez que ya tengo toda la pieza pintada, procedo a delinear, en este caso voy a empezar delineando el carácter principal que es el dragón, lo voy a delinear con este posca que tiene una punta de 0.7 milímetros, es algo parecido a un esfero, como la punta de un esfero, entonces es perfecto para delinear este tipo de piezas tan pequeñas. Bueno, acá ya el último proceso es delinear, les voy a poner un poco de sombra a las letras, y una power line blanca que se vea como un efecto stickero más o menos, así, entonces voy a realizar eso. Bueno, aquí ya estoy prácticamente que acabando, quiero agradecer a todas las personas que llegaron hasta el final del video, no se olviden en darle like, en seguirme, y esperen pronto más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!